Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OddConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo y me estáis viendo la cara y la camiseta Y además están conmigo con unas presencias espectrales, que son Jorge y Rafa, hola Jorge y Rafa ¡Hola! Soy una presencia espectral Bueno, quiero decir que no estáis aquí, no están aquí conmigo, ¿sabes? Pero bueno, los podría poner aquí una foto, bueno, es igual La cuestión es, hoy vamos a hacer un pack opening de Madden 16, ¿de acuerdo? Nos hemos gastado nuestros dineros en comprar ahí 2200 points, esto funciona igual que el FIFA Y entonces ahora vamos a abrir tres packs bastante chulos y ahí nos van a salir bastantes jugadores muy buenos Pero como no tenemos ni puta idea, porque no tenemos ni idea, ¿verdad chicos? No, 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 gracias Ni idea, o sea, a lo mejor sale alguno, ¡ah! ese me suena de algo Pues entonces Rafa y Jorge van a estar ahí esperando para mirar en una web que te pone lo que vale cada jugador Y si mola o no mola, y ellos me darán ahí, si tengo que gritar o no, ellos me dirán ¡Rock, grita! Entonces yo gritaré Ahí está, todos damos instrucciones del grito Y por cierto, esto lo vamos a repetir dos veces, es decir, que en la descripción tenéis los vídeos en los canales de Jorge y Rafa De haciendo su mismo pack opening, o sea, no esto que vais a ver aquí, sino el suyo propio Pero con el mismo formato, ¿vale? Así que si tenéis curiosidad en saber qué les ha tocado a ellos, en la descripción está Venga, vamos allá, sin más dilación Primero compramos el Pro Pack, ¿no? Que vale 150 El de los maletes, vale, cierto, cierto Venga, Pro Pack, que te da, ahí lo tenemos, cuatro piezas de equipo, tres de bronce, dos de plata Y un, uno de oro o más Los de oro pueden ser bastante truños, eh, las cosas como son Eh, me ha salido, atención, eh Ataque de los Cowboys Ojo ahí, ojo ahí, muy bien Me ha salido Lane Taylor Bueno, es que no, es un tío de bronce muy malo Eh, 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 eh No sale, no sale nada que valga nada Mira, yo, mira, uf, ese entrenador, tenéis que verlo, el entrenador de los Dolphins Que parece que se ha quedado empanado Le he dado, le he dado un, un telele ¡Oh, oh, 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 oh! Pierre Thomas, Pierre Thomas, Halfback A ver, vamos a ver, vamos a buscar Pierre Thomas, Halfback de oro, no, no tiene que valer mucho, pero bueno, buscadlo Se vende por, eh 600 moneditas Mierda de plata y mierda de bronce Bueno, pues, eh, en fin Esto era la introducción Pero, ¿tienes algún sueño que salga algún jugador de esos? Hombre, a mí me gustaría, a mí me gustaría que me saliera Kaepernick El, el quarterback de los San Francisco 49ers No porque sea muy bueno, sino porque me mola el nombre y su rollo y todo Porque lo presiento yo Vale Yo he visualizado que te va a salir un jugador que no puede decir cuál Vale, vale, vale Vamos allá Vamos a comprar este, este pack que es el más tocho que hay, ¿vale? Que se llama Game Changer, o sea, que cambia el juego O sea, es un antes y un después Y contiene una insignia de oro o mejor Que estas van muy bien para los sets Y luego 10 jugadores de oro o élite Además de un mix de 4 ítems, ¿vale? Y este vale 1000 Con lo cual puedo comprar 2 Y de hecho solo se pueden comprar 2 Así que... Vale, eh Vamos allá, eh Va, preparados, eh Preparados, eh Preparados, eh Ay, 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 ay Quiero, quiero... A ver, a ver el primero Bueno, una insignia de oro Vale Un momento normal Atención, eh Quiero volverme loco Pero quiero que me digáis si me tengo que volver loco Sí, 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 sí Eh, Brodrick Bunkley Con B Se vende por 650 monedas Bueno, de momento no vamos muy bien Pero nos quedan 9, no pasa nada Ahí está Podría ser peor Eh, wide receiver Eric Decker 82 Bueno, no está mal 1200 monedas Bueno, no sé Bueno, vale, algo es algo Venga, eh Eh, Marvin Lewis Un entrenador de bronce Ah, bueno Que pone cara de Ay, pillín Ay Y yo presento que el próximo va a ser élite Y me voy a volver loco Venga No Sí, Anderson 82 de media Ojo 3850 Oh, oh, eh, eh Cuidado, cuidado Este es caro, ¿no? Pues un momento, un momento ¡Sí, sí, Anderson! ¡Sí, sí, Anderson! Vale Para ir calentando un poquito, ¿vale? Eh, Bueno, un quarterback de 75 Geno Smith Eh, Geno Smith está un poco pasado de peso, ¿eh? Si podéis ver la foto Hostia, un poquito Está pasadete de peso, ¿eh? 1050 monedas 1050 Bueno, pero este se adapta a mi tipo de juego Que es Short Pass O sea, que voy Ah, bueno, no, no, no Espera, 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 espera ¿Qué pasa? ¡Terence Newman! ¡Terence Newman! ¡Terence Newman! No es muy bueno, pero es un cornerback de 78 Que está bien, porque son muy caros los cornerbacks Terence Newman, ahí está A ver 1100, ¿no hay que ver? Ah, pues no, pues este no es caro Pues retiro Retiro mi alegría 77 William Moore No sé No quiero ni que lo busquéis Vamos No Halfback de 75 Brandon Oliver Oliver la falleta Ojo que se vendan 5000 monedas ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eh, no Ah, 600 Qué cabrones sois Tank Hostia, este tío me mola el nombre Tank Como tanque Cardine Ojo, 78 de media 2850 monedas Ahí estamos Lo que pasa es que este lo voy a usar Creo Y el último, va Ahora ya Mi última oportunidad en este pack Para tener un elite Eh, no Bueno, pues fracaso absoluto En el primer pack En el segundo se viene el elite Sí Lo cuero Yo lo he visualizado Rock ¿Ah, sí? Si Rafa lo he visualizado Es imposible que no salga Me he gastado un dinero Que me lo he gastado yo, ¿sabes? O sea, que es de mi bolsillo No como Rafa Que se lo ha pagado Sasha Georgevic Luego lo cuentas Bueno Leodis McElvin Eh, Marcus Gilchrist Ten Smith Ah, mira, un Rol Un Rol me va muy bien Telvin Telvin Smith Este tío me va muy bien, eh Porque no tenía ningún Right offensive linebacker Ahí está Rol ¡Oh! 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 ¡No, pero! ¡Oh! 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 ¡Este tío! ¡Este tío lo conozco! Este tío vive en mi barrio Kiko Alonso Tiene nombre de Sí, sí Tiene nombre de 9.650 monedas Kiko es mi hombre Tiene nombre de Yo juego en el parque fútbol americano, ¿vale? Hostia, ¿por qué vale tanto este tío? El Kiko, tío Porque no hay MLBs de estos MLB no hay Es súper caro, eh Middle linebacker Pero este me lo voy a quedar, eh También te lo digo Bueno, bueno Porque ya es worth it Bueno, bueno Kiko Alonso Además un nombre top Por ahí vamos subando tíos Que no están ni en 80 Es que los oros son bajitos Sí, sí, sí Vamos, quiero un elite Nada, James Carpenter Hostia, James Carpenter A ver, a ver James Carpenter Vamos a ver James Carpenter no cabe en el cromo, eh Así te lo digo Que no nos gusta reírnos de los gordos Porque no nos gusta Y además eso gana mucho dinero Yo no te digo una rock Pero en la carta de antes La de Riley Reif Sí Aquí en el mood head El primer comentario era Ridiculous blocking stats For a card under 80 Ah, vale O sea que bien, ¿no? Bien, bien, bien Juego los comentarios de la gente Very solid Best gold alignment I've seen Really nice card Solid card, ojo, eh Bueno, bueno Pues no, si tendré que Espera que voy para atrás Riley Reif Riley Reif Vale, ya está Es un tapado este tío, eh Es un tapado Y white receiver Hakim Nix Ojo, Hakim Poco de la plan Pues una mierda Aquí pone la gente Overrated Overrated Hakim Nix Tiene 77 Y está overrated, ¿no? Sí Pues espera que voy a simular la reacción Vaya Eh, Hakim Nix Venga, va Un elite Solo me quedan dos, eh No Devon Kennard Es un LOL De 75 Y el último va Si no me sale aquí un elite Ya no me va a salir Me cago en la puta, tío Como no me sale un elite, tío Por favor Qué cabrones Venga, vamos allá Eh El entrenador de los New Orleans Venga, perfecto Todo correcto Hostia Me cago en todo ya No, pero Pero muy mal, tío Qué mierda de Paco Pering ¿Para eso me he gastado yo mi dinero? Que, que, bueno Que me he gastado 20 euros, ¿no era? No sé Sí, 20 euros Venga, voy a mejorar la alineación Ahí está A ver cuánto te mejoró la media Best team overall ¿Cuánto tenías ahora? 74 Y paso a tener 78 Oye, pues tengo Tengo buen equipo en defensa, eh Tengo una segunda línea ahí defensiva Que estaba Vaya mierda, hostia Bueno, en fin Pelea Podéis ver los canales de Jorge Rafa A ver si ellos han conseguido He tenido más suerte Y han conseguido Algo que vaya la pena Algo que valga la pena Me cago en todo Estoy de mala hostia, tío Estoy de mala hostia Todo se cura Echándose un par de partidas Ahora mismo Ahí está Hasta la próxima, chicos Adiós Adiós Gracias por ver el video